La evaluación sobre esta expo alimentaria, ministro. No, es una maravilla. Como usted puede haber visto en el recorrido, hoy día estos esfuerzos de venta de los resultados de nuestra producción se han potenciado enormemente, se han profesionalizado. Y hoy día tenemos una feria de primer mundo, ¿no? Esta feria no le tiene nada que envidiar a ninguna de ninguna parte del mundo. Ahora, Perú ya no solo está de moda, sino está de un nivel competitivo. Hemos terminado la semana gastronómica de Mistura y ahora con expo alimentaria. Absolutamente. Por ejemplo, acabamos de estar en el stand de tabernero que tiene el mejor destilado del mundo, ha sacado medalla de oro y ha ganado al whisky, a todos los destilados que nos podamos imaginar. O sea, Perú está de moda y es rico además, ¿no? Finalmente, ministro. La experiencia en esto de traer a los campesinos directamente a exponer sus productos aquí. Es una maravilla. Es una maravilla. Nosotros como Ministerio de Agricultura estamos enfatizando mucho ese tipo de intervención porque nos ha demostrado que poner en contacto el mercado con el productor directamente solamente mejoran los consumidores y los productores. Así que es la ruta por donde debemos insistir. ¿Uno de sus mejores brazos, Agroideas? Absolutamente. Muchísimas gracias, ministro. Muchas gracias a ustedes. Gracias.